Buenas noches, mi gente bonita de San José, California, aquí su amigo Chéforo de Tu Ritmo, Tu Música, estamos con mi amigo La Burbuja, ¿cómo está mi camaradita? Sí, 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 hola, qué tal mi gente hermosa, soy yo su amigo Burbuja Diamante, quiero ser como soy, déjame robarte esta oportunidad para presentarme como soy, porque si no, no puedo hablar como yo quiero y me trago, hola, no, 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 no. Pues bueno mi gente hermosa, pues yo estoy feliz, contento, agradecido por el espacio que tú me das, la invitación tan bonita que es venir aquí con ellos a participar a la posada y que la gente se disfrute algo diferente, que me den la oportunidad de darme a conocer, soy Burbuja Diamante, luchador profesional, llevo casi 18 años en esta profesión y pues aquí estamos y soy materia dispuesta, dime qué hay que hacer y a quién le damos dos, tres caídas sin límite de tiempo. Pues aquí mira mi camarógrafo dice que es mentira, que no se pegan, que quiere sentir un golpe en el pecho, igual Max, Max ha querido quitarse la playera y decir que Burbuja Diamante venga y me dé un cachetadón, dice. A la hora que guste, le puedo demostrar que lo de nosotros es prácticamente circo, maroma, teatro y un poquito de show. ¿Por qué? Porque en realidad las cosas van cambiando, ¿no? ¿Cómo nos gustaría continuar con la tradición del ras de lona, lo que es la lucha grecorromana, la olímpica, este llaveo contra llaveo y pues ahorita desafortunadamente y afortunadamente hay mucho joven, mucha juventud, mucho talento que ya hacen pacto con el aire porque si has notado que últimamente se suspenden, o sea, trabajan mucho con el aire, son acróbatas. Sí, sí. ¿Y tú cómo te consideras cuando dicen, cuando entra el elenco y dicen Burbuja Diamante? ¿Tú qué sientes, qué consideras que eres en este momento? Mira, te voy a hacer honesto, es una magia. Yo sin máscara te puedo decir que nadie me toma en cuenta, nadie se fija en mí, nadie voltea a verme. Cuando porto esta máscara, con todo respeto, porque así fue como me mostraron mis profesores de lucha libre, pues me siento alegre porque transmito esa energía, ese gusto, esa inquietud, esa curiosidad de saber quién está atrás de esa máscara y qué tanto puedo ofrecer para que se diviertan y lo disfruten. La verdad es, no te puedo decir que me siento como un superhéroe, pero al portar mi equipo de luchador siento que me crece el pecho, los brazos. Es algo bonito. Y cuando caminas ya arriba del rin, sientes que, bueno, es una fuerza bien rica, la mirada de todo mundo y no te la quitan y al mismo tiempo así llegas de grande, pero te sientes así de chiquito por lo mismo de los nervios, ¿no? ¿De qué manera me están viendo? Sí, me ha tocado verte luchar, esta vez la función de hispalo alto, ahí estuvimos viendo tu pelea, mis niños cómo te gritaban, cómo decían, hey, dale, dale, ¿verdad? Y más que nada lo que yo siempre he respetado de los luchadores es eso, que llevan a otro nivel a los niños, ¿verdad? Lo importante en la vida a veces son los niños, ¿verdad? Absolutamente. Vamos, pagamos, disfrutamos y llevas una sonrisa atrás de ti. Sí, sí. Siempre, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué le desearías a todos esos niños que ahora quieren empezar? Pues mira, yo te puedo decir que me gustaría recomendarles y decirles quiero que sea luchador, pero todo depende también del niño y el apoyo que les brinden los papás, porque déjame decirte que si desde un principio tú apoyas al sueño del niño, tal vez el niño va a descubrir si realmente le interesa, le gusta o no, con la oportunidad que le des de darse una marometa. O sea, nosotros empezamos a descubrir el luchador. Cuando tú ves que el niño no rueda como es, lo corriges y si ves que no y no se va a chueco, tú dices no, no funciona. Y aunque le quieras robar ese sueño, es la verdad, no lo lastime, no le permitas que suba y que se llegue a lastimar o que no llegue a donde él tiene que llegar. Claro, claro. Y muy buenos consejos, porque por parte hay muchas empresas que prefieren ganar dinero y ver tanta gente lastimada. Hoy en día, como se maneja, es algo muy bueno que tú acabas de decir. Ahora una pregunta que es de las que siempre se le han hecho. ¿Qué tan difícil fue llegar a ser Burbuja Diamante? Fue difícil, yo creo que a todos nos toca diferente historia o diferente dificultad, porque mira, yo te voy a ser honesto y esto lo voy a presumir con todos mis compañeros que me van a ver y van a decir, no digas de más, pero yo soy bien realista. No me gusta, como dicen, echarle más crema al taco cuando sabes que no es necesario. Sí, sí. Pero yo corrí con suerte porque para poderte subir a un reino, ocupas un año o hasta a veces año y medio de entrenamiento, constantemente de dos a tres veces por semana, dos, tres horas al día. El profesor ya mira tus cualidades y dice la oportunidad, vamos a darle, vaya, la oportunidad de que se suba a debutar. Yo corrí con suerte, te digo por qué. Yo tuve una estricta disciplina en un mes. Yo asistí en ese evento donde faltaron casi la mitad de todos los compañeros luchadores. El señor, el promotor, dijo, ¿qué vamos a hacer? Y el que es mi profesor, se llama Calibus, es de México, es alumno del Pirata Morgan, le dijo, sube este canijo. Dijo, no, no, o sea, es muy temprano para subirlo. Pero son ni un mes completo, dice, este muchacho está nuevo, lo vamos a lastimar. Dice, dale la oportunidad, vas a ver lo que trae. Pues no me lo creas, fue increíble. Me prestó uno su máscara, me la puse al revés, una malla, un pantalón, las botas. Era yo de colores. Subí desde que subí hasta ahorita. Bendito Dios, he corrido con la suerte de que les ha gustado lo que yo hago. Me dicen todos, ¿por qué te ríes? Dije, es que así es mi personaje. Mis nervios los reparto allá arriba con risas. O sea, todos subimos con ganas, pero no sabes cómo vas a bajar, ¿no? Y ese es el miedo que tenemos. Yo subí con ese temor. Fue difícil enfrentarme ese día. No sabía si bajarme, no sabía si aguantar o llorar allá arriba. Lo que yo hice fue tan rápido que te juro que no sé cómo explicarte mi experiencia, pero fue difícil porque recibí muchas críticas de compañeros que se han dedicado más tiempo que yo, que han sufrido más que yo, que han llorado arriba de un ring, que... Pues no sé, yo no puedo decirte soy mejor que tú. Yo estoy aprendiendo de ti como de ti. Yo veo lo que a mí me gusta y eso lo desempeño. Pero sí es difícil porque muchos en cuestión de entrenamiento se han llegado a fracturar. Sí, sí, y miraba ahí un poquito de lo que yo te hablaba en Hispalo Alto, ¿verdad? Y te presentaste con el amigo. ¿Cómo va esa facción, esa unión con él? Pues, ¿con quién, con mi rival? No, con Ajá, ¿te acuerdas que subiste con tu rival, iban vestidos igual? Y yo dije, oye, pero hubieran hecho pareja, vienen igual. Y que, es que éramos pareja, me dijiste. Oh, sí, 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 ya me acordé, mi hermano. Este, de hecho... Bueno, va a ser la primicia donde voy a presumir esto. Mi compañero, estamos fusionados porque me tiene un gran respeto porque él presume y dice que soy su profesor. Para nada, yo soy su amigo y tengo la oportunidad de enseñarle lo poquito que yo sé y se ha desenvuelto o desarrollado dentro del cuadrilátero, ¿no? Está tan agradecido conmigo que dijo, hey, yo quiero... Se me da la oportunidad de que use... Órale, o sea, yo lo apoyo. Yo, así como me apoyaron, lo hice. Pero nos habían comentado que íbamos como compañeros contra ciertas personas. A la mera hora nos dicen, no, van contra. Dije, ¿cómo? Si traemos el mismo equipo. ¿Cómo nos vamos a ver peleando como... No se puede decir, entre hermanos, ¿no? Pero, pues, allá enemigos y rivales y acá abajo como... Pero qué bonita es la lucha que no muchos lo notaron, ¿verdad? Porque todos estaban felices y gritándote y... Ya, dale y pégale y... No, hasta yo andaba emocionado, corría para allá, cuero. Y tuve la fortuna de que el pirata Morgan me cediera una de sus máscaras con la que luchó. Ese día me sentí muy afortunado. Mira, le damos las gracias de tu ritmo, tu música, porque te prestas muy bien. Gracias. Muy fuera del personaje, eres una persona muy amable, muy amistosa. Todas las fotos que te tomaste con los niños. Yo me fui con eso. Me fui de verdad bien contento porque le diste emoción a los niños. Y lo importante de la lucha libre es que te vayas contento a tu casa, ¿verdad? Gracias. Es de verdad un placer para mí porque, te voy a ser honesto, yo no voy tanto por lo que me paguen o por lo que me ofrezcan para poder cubrir el espacio de otro luchador. A mí me invitan porque saben que voy a entregarme y lo poquito o mucho yo lo ofrezco de corazón. Y más para mis niños porque, la verdad, esa inocencia hay que llenarla de felicidad, ¿no? Y pues yo tengo un gran corazón, incluso lo he presumido. Mi nombre significa burbuja diamante. Yo sé que no me has preguntado, mi hermano, pero mi nombre significa que mi mundo brille. O sea, somos piedras, pero si nos pulen vamos a brillar más de lo que somos. Gracias.